Una cosa que es un elemento como fuerte de choque, entonces no hay tanta diferencia, aunque tú no lo creas, no hay tanta diferencia entre John Lennon y Metallica, a la larga. Ahora, nunca me ha gustado que, y no es la percepción tuya, sino que es una percepción generalizada, que se diga Alfredo Levini, aunque no me gusta hablar en tercera persona, igual heavy metal. Porque eso no es verdad, es decir, de hecho mi grupo favorito es Led Zeppelin, cuando la gente dice que Led Zeppelin es heavy metal, puedo tener gustos más retro, pero también como que yo estoy muy en la modernidad de cada día, entonces me gusta mucho Korn, me gusta mucho Marilyn Manson, entonces finalmente peco de que me gustan mucho las bandas rock modernas y bandas que suenan a rock por todas partes, pero para mí eso significa muchísimos artistas que la gente diría, ah, te gusta eso, pero yo pensé que no, porque eso no es rock. Y yo digo, es difícil definir la línea exactamente de lo que es rock y dónde empieza, dónde termina, pero por lo mismo, la gente tiende como a meterte en un saco, y eso como que no me parece, y estoy buscando todavía cuál es el medio, la manera en que voy a mostrar exactamente a través de radio, televisión o periodismo escrito, quién soy exactamente y cuán amplio es el rock y obviamente lo poco dispuesto que estoy a transar con lo que es pop y con lo que yo considero que es música desechable, esa es la diferencia. ¿Y cuál es la música desechable a tu gusto? ¿Quiénes representan la música desechable? La música desechable vendría siendo este fenómeno pop teenager, es decir, lo cíclico que hay entre New Kids on the Block, que me recuerdo en 1990, y una banda como NSYNC hoy día, o lo que haya sido Take That, o Backstreet Boys, o Britney Spears, en todo caso, aunque la gente diga que va a ser la próxima Madonna, pero creo que hay una diferencia enorme entre Madonna y Britney Spears. Pero eso es como básicamente una música que tú consumes como un chicle a los 15 años, y a los 19 guardas eso y no quieres mostrarlo, y no quieres decir que lo escuchaste. Es decir, porque finalmente para mí el rock se trata de Rolling Stones y de Jimi Hendrix, que es una cosa que está ahí desde hace 40 años y va a seguir estando, así como creo que las apuestas del 80 también van a seguir estando 20 años más, las grandes agrupaciones que surgieron en la década de los 80, no sé, puede ser Bon Jovi, pero puede ser cualquier artista. Bueno, volviendo al tema de que tú eras compositor, ¿de qué trataban tus canciones? ¿De qué escribías? Bueno, básicamente volvería a ser el alcance que Rodrigo Varia, en el caso de Diva, él era el compositor de las canciones y también militó en otra banda que se llamaba Cronos, en donde sí hablábamos de, eran finales de los 80, principios de los 90, en donde nuestros referentes máximos eran Van Halen y Whitesnake y ese tipo de música en donde era como toda alegría, y al final si había una canción melancólica tenía que ver con la pérdida afectiva, y ni siquiera con las palabras serias, con lo que estoy diciendo ahora, sino que era como, era súper barato y cheesy, el concepto de, ah, me quedé, contemplo el sol y la puesta de sol y te recuerdo, era eso, de verdad no, yo ni siquiera reniego un poco de, mucha gente dice, ah, es que tú te olvidas que estuviste en una banda que era wimpy, así como una banda blanda, no, no es eso, sino que simplemente yo no era partícipe en la parte de la composición, que creo que es la verdadera, la parte visceral de uno, yo no entregaba ningún sentimiento ahí porque no lo hice, básicamente este último tiempo hago canciones por ahí con un amigo, con Nicolás Figueroa, y son las canciones donde quizás en una letra yo me siento más identificado, y digo, ¿de qué hablo? Hablo de, hablo de mí, pero desde tantas facetas diferentes, es decir, quemando tantas etapas al mismo tiempo. ¿Pero como qué? Cuéntame. Es como siempre el sentimiento como a desarraigo en general, diferentes formas de ver eso, es decir, diferentes periodos como de colores más bien como azules, un poco, pero ahora como con una vista más matinal, una vista más como de mar, de expansión, de libertad, no sé, pero no soy tan riguroso tampoco en lo que es componer temas, porque no estoy pensando en iniciar una carrera musical tampoco, pero nunca voy a dejar de tocar guitarra. ¿Es cierto? ¿No te gustaría volver a retomar el grupo, formar otro? No, y es básicamente porque encuentro que la posición del artista es como muy frágil, y yo muchas veces lo he visto y puedes estar frente a una mega banda, y tú los ves previos a salir a un escenario, y en el momento que es un escenario independiente que sea Aerosmith o... y la posición de un artista sigue siendo, se paran, son cuatro, puede ser uno, son cuatro, son cinco, se paran frente a diez mil, y se exponen mucho, y se exponen a una situación que es como difícil, y yo la semana pasada entrevistaba a la gente de Korn, de quienes son, como soy como bastante amigo, porque como que me recuerdo que los descubrí hace mucho tiempo cuando nadie los conocía, y yo les digo, y esta vida como de rockstar, y ahora tienes tu propio avión y todo eso, y dice, tiene sus puntos buenos y tiene sus puntos malos, y el hecho de salir a pararse en el escenario tiene algo bueno y también tiene algo malo, que no se ha perdido, no es el nervio que tengas nervio de salir al escenario, sino que te expone, y eres muy frágil. Pero tú también te expones, todos los días, cuando salen las pantallas, ante toda Latinoamérica, es cierto modo, también estás en el mundo. Quizás lo que pasa es que yo siempre he sentido la, es, llámalo, es el feeling de que yo le hablo a la persona que está con la cámara, y al productor, y al director, y yo le hablo a las cinco personas que están conmigo, porque si tú básicamente me pones en una situación en que hay que animar algo, cosa que yo no hago, a lo más puedo presentar algo en una... Evento. En un evento, eso, yo tengo un serio caso de pánico escénico, es decir, yo veo más de cien personas y me voy para adentro, no podría empezar a hablar con propiedades, sobre todo si se trata de decir, ah, bueno, la gente entiende como que uno es animador, y uno podría tener ese estriónico, y uno puede salir, y como levantar a la masa. Pero tú me contabas fuera de cámara que vas a incursionar como profesor, y vas a tener una gran sala con muchos alumnos, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, eso es básicamente una manera de superar eso, de encontrarme con gente y saber mirarle la cara a la gente. Y si justamente lo que te puede friquear es el hecho de que haya gente que no esté atenta, o que tú notas mucho en lo gestual, y dices, ¿qué pasa si una persona no...? ¿Te desapruebe? ¿Me desaprueba o eso? Pero es en el marco en que me estoy moviendo, en una clase de cultura y sociología del rock, es bastante estricto, y sé de lo que estoy hablando, y eso me hace sentir seguro. Es distinto al hecho que uno recibe un micrófono, y te dicen, ok, saluda a la gente, y dices que vamos a hacer esto. Yo he sido realmente patético en ocasiones haciendo eso. Hacen como, por favor, que llegue alguien y me salve. ¿Y cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo llegaste a Miami? ¿Cómo llegaste a MTV? Eso fue toda una coincidencia, porque yo había iniciado una carrera muy casual en Chile, en 1992, cuando estaba en cuarto año de la universidad, o quinto, y había muerto mi tía, que era como la persona con la que yo vivía y eso. Entonces me quedé solo, y se me hizo como cuesta arriba, y no tenía nada. Entonces viví como ha llegado bastante, como un periodo de un año, y alguien me recomendó que fuera a hacer una prueba de cámara, pero así como me llaman el día anterior y me dicen, es mañana. Y se trata de una prueba de cámara que andan buscando el perfil de un personaje, entre varios personajes, en un show, en la tarde, en Canal 4, en la red, en donde cinco personas van a tener diferentes perfiles, y tú vas a ser, no tú, pero tú podrías ser el que hable de música. Y entonces, por la necesidad, fue. Si no, yo hubiera dicho, no tengo nada que ver con la televisión, es decir, si hay una cosa que me es ajena en la televisión, no siquiera, apenas conocía a Extra Jóvenes. La Radio Conserva era mucho, si conocía eso. Y fui, y quedé, y después la gente empezó a decir, no, si hay una cosa que se llama ángel, que en cámara, que se ve bien, que te comunicas bien y que te expresa. Y tan rápido pasó, que yo alcancé a estar seis meses en ese canal, y estuvo todo bien, porque me divertí y la pasaba bien, y tenía unos turnos de noche, y trabajaba de noche en un programa de video, que se parecía bastante MTV, y de pronto llega MTV. ¿Cómo? Y llega MTV por una coincidencia, porque Alex Pelsen es entonces el vicepresidente de producción de MTV, el creador de lo que es la idea de MTV Latinoamérica, un argentino radicado en Nueva York, y Daisy Fuentes están en Chile para hacerle una entrevista a los prisioneros. En ese momento, en el tiempo de Corazona, los prisioneros ya estaba como una cosa global y todo eso. Y existía MTV Internacional, pero en TV Latino se estaba incubando y se estaba moviendo una gran, gran empresa, eran millones y millones de dólares y se venía trabajándose un año para montar una super partida en octubre del 93. Y resulta que en mayo del 93, Daisy, que fue la que vino a hacer la entrevista con los prisioneros, Daisy me ve en televisión en el Canal 4, y está en el hotel, en la madrugada, viendo a este personaje, que era yo, y llama a Alex Pels, y le dice, Alex, si tú estás buscando un BJ, porque él ya tenía uno mexicano que había encontrado en Nueva York, que era Gonzalo, y estaba pensando aquí en buscar en Argentina y basta. No pensaba hacer un casting en Chile, igualmente lo hizo. Pero a mí no me invitó al casting, él me dijo, macho, tu casting fue cuando yo te vi en cámara. Me llamó Daisy, prendí la tele, y me gustó lo que vi. Y después me llegó a Nueva York y me dijo, haz una prueba de cámara formal. Y me acuerdo que pensé algo de Prince, y algo de Café Tacúa. Y como que le gustó y me dijo, bueno, tienes demasiada música en la cabeza, tienes que hablar menos. Eso es lo único que te pidió. Pero me dijo, como tienes más, es fácil sacar menos. Pero siempre ha sido un problema conmigo. Hablas muy bien. A la hora de la música. Como que lo tengo claro, como que de repente quiero compartir todo lo que sé, pero se tiene que ir dando racionado. Y cuando llegaste, te pusiste frente a las cámaras de MTV, tu primera grabación. ¿Qué sentiste? ¿Cómo viviste ese momento? Ah, fue notable. Fue notable porque, quizás, yo no me arrepiento de nada, si me hago responsable, que por qué no lo disfruté más, en por qué no sentí que era realmente magia lo que estaba pasando. Siempre he tendido, aunque ahora he cambiado, a sentir que las cosas como que dan, y pasan, y así. ¡Ah, qué buena onda! Pero yo vuelvo a recordar esa primera conexión que hicimos, después de la partida, de la fiesta y todo eso. Y Blind Melon fue hacer un par de canciones. Entonces, no solamente era un programa, sino que tenía a Blind Melon tocando, haciendo una entrevista con un grupo que me re encantaba. Fue increíble. Yo decía, más que el mirar y decir, la cantidad de material que se mueve acá, en lo de música, y también los recursos que habían, fue como decir, ¡Wow! Está este grupo, estoy como en el green room, y está el grupo acá, y yo soy el conductor. Yo soy el host. ¿Nunca te lo pensaste? No, jamás, jamás. Entonces fue re lindo, y al día siguiente hicimos Lenny Kravitz. Entonces fue como... ¿Cómo pensaste que iba a estar rodeado de tantos artistas? Yo no, no me lo imaginé. ¿Y ahora que miras para atrás, cómo lo ves? Ahora lo veo como cosas que, por lo mismo, lamento no tener videos grabados de eso, fotos de eso, porque como que pasaban las cosas nomás. Hay mucha gente que después me dice, ¡Ay, yo tengo una cosa tuya grabada con los Rolling Stones! Y todo eso, y a veces he pedido videos, y de hecho, a ver, muéstrame lo anda para ver. Yo me recuerdo las situaciones, en todo caso fueron buenas, y generalmente uno volvía a la casa, y siempre volvía contento, es decir, tengo un trabajo que me gusta, y que no es trabajo tampoco, no me parece tan duro. tan duro. ¿Y cómo lo hiciste para mantener una familia, para ser padre, y hacer tu carrera? ¿Tú te querías sacrificar momentos con tu familia por MTV? Sí, yo creo que un poco, pero no tanto, es decir, yo me arreglaba incluso, si había que hacer cosas en Año Nuevo, de llevar a mi mujer, a Cristina, o mi ex mujer en todo caso, no significa que MTV lo arruinó todo, no tiene nada que ver eso, lo arruinamos los dos. Fue, yo creo que difícil para ella, y lo miro ahora, y la respeto mucho, porque, más que nada, ella estaba sola en Estados Unidos, yo estaba muy acompañado, porque estaba acompañado de una, lo que es un equipo, y un circuito de trabajo, y todo un sistema, entonces tenía todo mi cuenta, entonces ella no tenía trabajo, y como que no tenía amigas, que era lo más terrible. Ah, sola. Entonces estaba sola, y nació Josefina, y después nació Diego, y yo me hice partícipe un poco, pero no tanto, y hubo muchos momentos, en que yo tenía que viajar, hacer entrevistas, y estaba un día afuera, dos días afuera, nunca estaba mucho tampoco, pero yo, para mí, cada día valía, en sentir que una persona está en otro país, una persona, digamos que, bueno, se casó conmigo, y se fue a vivir conmigo, entonces, después yo me pregunté muchas veces, por qué me había casado, y de eso yo creo que responde mucho, a la necesidad que yo tenía, de sentirme acompañado, y de una vez por todas, pertenecer a una familia, que es en el sentido de la familia del Ajo, que es una familia maravillosa, pero, había algo como muy forzado ahí, yo veía ahí, que estaba todo un esquema como armado, y era como debería ser, y esencialmente no era eso, lo que tú querías, no era eso lo que yo quería, aunque obviamente, mantengo las mejores relaciones con ellos, y también con mi mujer, porque ahora yo con mis niños, obviamente les dedico, más tiempo que el que le dedico a la radio, y a la televisión, se lo dedico a mis niños. Y como eres como padre, ¿qué les haces? ¿A qué juegas? Súper, súper papá, súper papá, honestamente, juego lo que ellos quieran, y me, 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 experimento una suerte de regresión, y me convierto en, un niño, que creo que trae, toda una cosa muy rica, y mucha gente como más, elaborando en esa idea, y en ese que atraviesa lo que pasa, que tú estás tratando de, de darle todo, no es lo material, sino que darle todo, lo que es el tiempo, y la compañía, y todo lo que tú no tuviste, y bueno, puede ser, y el rol de papá también, que tú no conociste, me da lo mismo, es decir, Josefina y Diego, son como para mí maestros, ellos tienen como mucha sabiduría, que la sabiduría es el niño, la espontaneidad, bueno, la belleza, porque ellos te aman sin restricciones, es decir, tú puedes de hecho, cometer errores grandes, y ellos te lo van a perdonar, y te lo van a perdonar siempre, bueno, básicamente yo, yo tengo un, y quiero mantenerlo este año 2002, pero lo hice todo el 2000, el 2001, y la gente cree que uno dice, no, eso lo haces de vez en cuando, no, siempre, hacemos toda la cosa, como que sea de juegos, de hacer tareas, y todo eso, pero después comemos juntos, y después tengo que leerlos un cuento, y eso lo estoy haciendo hace dos años, y hemos leído, seis o siete libros, libros largos, que nos ha demorado meses leer, cada noche, como si se le sale, leyendo las mismas noches, y los dejo dormidos cada noche, y ahí termina mi vida, ese es el momento que es, y es muy raro que yo tenga una reunión, que no empiece a hacer eso, porque la guía, no va. ¿Qué percepción se tenía de Chile, como culturalmente musicalmente? Es decir, como chilenos, te comentaban mucho, ¿qué pasaba en Chile, o sabían algo en nuestro país? y sí, musicalmente no había mucho, era como que sí, como, no eran los prisioneros, y, 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 y la ley, de repente, más para la gente que sabía de música, no, México y Argentina definitivamente, eran, eran los lugares, los focos principales, donde se generaba música, cultura, y todo eso, pero Chile, siempre, y sobre todo en Miami, que es como una legión extranjera, así de gente, y, a los chilenos tenían mucho respeto, como que los encontraban como muy cultos, muy profesionales, muy dedicados, qué sé yo, no, a mí me dio esa, me dio esa impresión, es decir, uno estaba con otra, gente de otras nacionalidades, como que, ah, sí, yo conocía de chilenos, súper, súper cool, no, no, un tipo así como que la tenía clarísima, y yo decía, quizás viene, vuelvo a repetir la idea, quizás viene, de que en Chile tú haces muchas cosas, y a veces eres bueno para muchas cosas, y finalmente resulta ser una persona muy útil, y haces como la, no sé, o serás menos, y si te vas a Miami, eres más aperrado, no sé, pero algo, había algo que como que uno decía, chileno, no, jugado, jugado, y, bueno, tu carrera, tú contabas que estuviste en el año 93, 94, 95 en MTV, hasta el 98, y después estuviste alejado de las cámaras de MTV, un poco, adiós al éxito, como la gloria del, del ser en el rostro, el DJ de MTV, ¿cómo viviste ese momento? ¿y cómo vivís hoy tu carrera? No, para nada, no lo viví como el, no, yo quería que el éxito, de alguna forma, siguiera, así como yo puedo entender el éxito, que es el reconocimiento de la gente, por una labor bien hecha, no me recuerdo un día más feliz, que el día que me fui de Miami, me recuerdo que fue un día muy, muy feliz en mi vida, porque fue como en marzo del 98, yo me recuerdo que una tropa de chilenos, me fue a dejar el aeropuerto, y todavía me recuerdo que nos sentamos afuera del aeropuerto, a fumar un cigarro, y tomar un pisco, y estábamos escuchando una canción de Pearl Jam, que sonaba como adentro del aeropuerto, que era Yellow Let's Better, y yo miraba a todos estos chilenos, y les decía, viejo, yo me vuelvo, es decir, como yo ya la hice, la hice, y la hice aquí, y ahora me voy, y yo me volvía por algo que me parecía más interesante que MTV, es decir, me volvía por algo que uno podría decir, tú terminaste, entonces ahora dejaste tu posición tan privilegiada, yo volvía para lo que yo había manejado durante seis meses, que iba a ser mi futuro, que era ser director de una radio de rock, y eso es lo que quería, y MTV, ah, tú te volvías con un trabajo seguro acá en Chile, yo me volvía con un trabajo, entonces yo en marzo tenía a la gente esperándome para entrar al otro día, lo que era una locura, pero es que yo sentía que también, en un caso, muchos chilenos que conocí, muchos patiperros y eso, como que nos estábamos también tratando muy mal, y todo eso, y había como una cosa como que el fin de semana, era como, ¿qué estamos haciendo acá? y todo extrañado en Chile, y todo eso, y yo era lo único que decía, yo lo tengo todo claro, yo voy a volver y todo eso, y de hecho yo había presentado mi renuncia, en los mejores términos, a MTV, creo que fue en julio del 97, y después ellos me pidieron que fuera en diciembre del 97, y después me pidieron que fuera en marzo del 98, porque necesitaban cerrar los sitios, entonces no había ni un problema, de hecho el último programa fue en cámara, una cosa que hoy día no se hace, perdón, creo que en televisión jamás se hace una cosa así, MTV me hizo una despedida con todos los DJs, Ruth, Alejandro, y todo el programa era en torno a mi despedida, y en cada enganche me hacían regalos, y Alfredo se vuelve a Chile, y yo en ese momento pensé que nunca iba a volver a MTV, pero estaba bien porque había cerrado un ciclo, ¿y por qué volviste? ¿y por qué volviste a MTV? ¿solo porque lo podía hacer desde acá de Chile? Justamente, claro, pasaba porque podía hacerlo desde Chile, y también porque era un momento más frágil en mi vida, en que estaba, se había acabado la radio concierto, que era el proyecto en donde yo era director musical, que podría haberlo sentido como un fracaso, y no fue un fracaso, porque fue una mala empresa comercial, es decir, esa radio no se vendió como se vendió, llegó a estar octava, yo la tomé en el número 19, la de batle total de una radio clásica en Chile, la concierto, la convierto en una radio de rock, creó un fenómeno entre gente, que empezó a crecer con el rock a los 14 años, dura un año y medio, llega a estar en el octavo, y al primer índice que empezó a dar como de bajada, la gente que la absorbió a Iberoamérica en Radio Holding, dijo, nosotros tenemos una apuesta pop, en vez de una apuesta rock, en donde podemos llegar mucho más lejos, y claro que tenían razón, porque la FM Heat hoy día está sexta o quinta, o lo mismo da, pero, eso marcó, un momento importante en donde yo pasé a la Futuro, que era lo más cercano a la radio concierto, y era la misma compañía, era todo lo mismo, entonces como que me quedaba en casa, y seguía haciendo rock, y al mismo tiempo, quedaba en locución y producción, pero no como dirección, entonces cuando entró MTV, MTV me dijo, ¿y en qué estás? y yo digo, bueno, estoy en esto, ya mi marca con el rock es tan fuerte, que no puedo desprefilarme en ello, entonces, fueron muy cool los de MTV, que después de dos años prácticamente, se acercan a mí, y me dicen, venimos a conversar contigo, porque tenemos algunos planes de hacer cosas en Chile, y eso, y también de hacer algunas cosas pan regionales, entre ellos un fin de semana, que se llama el regreso del rock, y tú lo puedes hacer, y a mí me llamaba la atención, porque yo no conocía, al nuevo presidente, o vicepresidente de producción, ni de relaciones artísticas, ni nadie, eran todos diferentes, no era mi generación, entre comillas, y me dijeron, la gran mayoría de los que estaban en el 94, se han ido a otros canales, por mejores opciones económicas, no porque MTV fuera aquí o fuera acá, de hecho, el 99 y el 2000, resultaron ser los mejores años de MTV, en términos de empresa, pero me encuentro que llega un gringo, que es Charlie Singer, que yo no conocía, y él tampoco me conocía, él me decía, oh, nice to meet you, onda, te quería conocer, porque resulta, que tú llevas dos años fuera de MTV, y en los polls, y en las encuestas que se hacen en México y Argentina, la gente todavía te recuerda, entonces la gente todavía dice, el chileno, y después empezaron a preguntar, ¿cuál es el chileno? Entonces, Charlie Singer, bueno, Michelle la alcancé, entonces... ¿Y eso a ti que te provoca, ese tumor que te recuerda en tanto? Eso, eso a mí me encantó, entonces cuando me dijo eso, yo dije, wow, no lo puedo creer, finalmente lo que se sintió, fue que, mi labor en MTV, era extremadamente musical, y también pasaba por las entrevistas y eso, pero la gente lo relacionó mucho con el rock, aunque no era solamente rock, pero era muy musical. Si no era solamente un presentador de videos, había un trasfondo en tu participación. Había cosas que yo apreciaba mucho, por ejemplo, Arturo, que encuentro que es un maestro, que de repente por ahí hace algo en México, que Arturo era un tipo con idea, un tipo que podía estar en cualquier parte, y armar un cuento de cualquier cosa, así como la va a ser verte en Argentina. Ruth era de verdad, y se demoró dos años en probarlo, una especie de ícono de fashion total, Ruth lo tenía claro, eso es lo que ella dominaba, y a mí me decían, tú eres la música, tú eres la enciclopedia musical, así que, y eso yo creo que recordó a la gente, más allá de muchas cosas, entonces, ¿cómo pasó eso? Porque dijeron, oye, si este tipo no está, y la gente como que todavía se acuerda, ¿para qué vamos a hablar en Chile? En Chile seguramente está solo presente, entonces yo le conté, estoy en un par de radios rock, estuve en esto, estoy en esto, y yo dije, mi única, mi única condición para volver a MTV, es que yo tengo que presentar rock, y hubo toda una, un par de conversaciones, que ellos vienen a Chile, de que es rock, a ver, esto, esto, esto otro, esto otro, fue muy divertido, porque era casi como, estar rellenando, era como, yo no sabía en ese momento, que iba a partir de verdad, en una MTV desde Chile, tan fuerte, y que se iba a empezar a hacer una marcha blanca, en el año 2001, pero resulta que yo, en la, el año 2000, ya estaba como, empezando a relacionarme de vuelta, con MTV, y, y he pasado como, un año y medio, muy bueno, porque he viajado para hacer entrevistas, he hecho las cosas que me gustan, y al mismo tiempo, MTV sigue siendo líder, y no me cabe la menor duda, así que empezó. Alfredo, cerrando un poco esta entrevista, ¿cuáles son los costos, los beneficios que has ganado tú, desde que entraste en TV? Yo creo que han sido puros beneficios, el, el entrar en TV fue como, el, tomar en serio, eh, una carrera, que tenía, toda, la forma, y el fondo de un hobby, y se convirtió en una carrera profesional, porque básicamente, no soy periodista, ni soy comunicador, pero la gente me tienda de comunicador, y de periodista, entonces, básicamente, en TV ayudó mucho, y eso pasa en los países latinoamericanos, y cuando uno trabaja en Estados Unidos, y, y obviamente tiene ese alcance como medio masivo, te toman respeto por eso, y te dicen, ah, pero es que obviamente es experiencia invaluable, cuesta mucho tiempo, de que tú te caigas de ese, escenario, como tan importante, entonces, me sirvió como un currículum, más sobre importante, el que ahora lo retome, en menor medida, y todo eso, me sigue dando lo mismo, sabes que finalmente, yo siento que vivo en Chile, y me da lo mismo, si la gente nueva en Colombia, básicamente, uno en Chile, tiene un reconocimiento, radial, y no puedo negar, que las puertas de la radio, me las abrí en TV, porque nadie se habría acercado, para ofrecerme radio, si yo no hubiera estado trabajando, en TV. ¿Sueños por cumplir? Sueños por cumplir, tengo el de, de ver crecer a mis niños, y seguir teniendo la relación, que tengo con ellos, con Diego y la José, que tienen 4 y 5 años, y colocar una disquería, y que mi proyecto, de mi mini empresa, que se llama Rockaxis, que es un proyecto de internet, que al mismo tiempo, es una revista, y que se hace también, un programa de radio, crees que sea mi empresa, y yo puedo ser mi propio jefe, que sea un pequeño emprendedor, y eso, y el bazar, y tener la tienda. Bueno, y el profesor, porque vas a ser profesora ahora. Claro, y quizás el profesor, pero para eso tendré que volver al Instituto Nacional, pero hay todavía como sueños, por cumplir, pensás que, se van dando ahí, uno los va alcanzando como de a poco, no se va dando cuenta, es lo importante, después viene lo otro. Pero el bazar, es como que lo albergas desde chica. Sí, un lugar donde se venda, desde chicle, helado, y yo también me los pueda comer. Bueno, Alfredo, quiero darte las gracias, lo he pasado muy bien esta entrevista, un beso, que juzgas todo tu sueño, y que te siga yendo tan bien como hasta ahora. Y gracias a ustedes, en cualquier parte del mundo. Bueno, yo los invito a que nos visiten, en nuestra página web, www.tvchile.cl, y nos vemos la próxima semana, en un nuevo programa de Chile, Llenos de Exportación.